Un mes, cinco exámenes y una chica apurada intentando no agobiarse. Episodio 3 Tenemos podcast, que no sé si os lo he dicho por aquí. Tenemos podcast, así que por ahí voy a estar dándose la chapa en verano. Unas charritas intensas y largas acerca de muchísimas reflexiones. Vamos a hacer muchísimas reflexiones que son necesarias en verano, porque luego del curso no sacamos tiempo para reflexionar. Así que, eso. Contención en nuestro interior. ¡Suscríbete! Bueno, se me ha olvidado deciros nada, luego os cuento, me voy, tengo cena con los de clase, me hace un montón de ilusión, o sea, tengo mil ganas de desconectar, por fin, pero sí que ha tenido que salir bien, hoy he hecho yoga y he salido a correr, he grabado TikToks, muy contenta, me he hecho ahora siesta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es de ponernos al día, me da una rabia, chicas, ¿os parece normal que, no sé, o sea, yo me he pasado todo el fin de fuera, en plan, he quedado, me he preparado, me he puesto guapa todos los días y no me he acordado de grabar ninguno de ellos, en plan, no sé, estaba tan feliz que se me hubiera olvidado que yo sigo de exámenes, ¿vale? Entonces pues toca grabar otra vez con esta cara de cansada a la que ya estamos todas acostumbradas, no sé, es que me da rabia, no sé, o sea, yo solo así porque, vale, es importante mostrar los naturales, pero... Pero chica, cuando estoy un poco más mona pues también me puedo acordar de grabar, ¿sabes? Que no es pecado. Me muero de hambre, somos 3 de la tarde, acabo de llegar de la biblioteca y yo solo quiero comer, sentarme y ver mi serie favorita del mundo mundial en este momento. Hace un calor hoy, la verdad, pero bueno, es que este fin de hecho buenísimo y yo necesitaba desconectar de la vida del mundo, así que he quedado, el viernes quedé con unas amigas de la uni, el sábado quedé con mis amigas y ayer no quedé, pero me pasé la mañana durmiendo porque es que no necesitaba. Y a la tardía sí que me puse un poco las pilas, pero hoy ya me he puesto las pilas a tope, tengo 4 días para estudiar el siguiente examen que es CIRU. Son 3 bloques, lo que no dimos del aparto digestivo, la cirugía del aparto digestivo, neurocirugía y cirugía vascular. Es una enseñatura también anual, esto es lo del segundo cuatri y si os visteis los vídeos del primer cuatri pues también sabréis que eso. Tuvimos examen liberatorio, lo del primer cuatri y sexto, o sea que en sí la asignatura es esta, pero bueno, yo lo liberé, así que no me lo tengo que estudiar y me pasa lo mismo que en médica, que es que la tengo que aprobar sí o sí, porque como después me voy a la RECU, o sea, te vas con todo el curso, entonces es como mi prioridad aprobarla. Así que bueno, no sé, estoy motivada y ya veo que al final está cerca, estos exámenes se me están pasando volando, porque es que comparado con los anteriores que estuvimos, meses y medio sin parar de exámenes, que fue una cosa horrible, de verdad, o sea, los exámenes más largos de mi vida fueron esos, lo que pasé fatal. O sea, es que entré en un bucle del que no salía y además hacía mal, o sea, ya como hace buen tiempo, no sé, a mí esto ya me pone de mejor humor y no sé, es que ya hemos hecho tres, o sea, quedan dos. No sé, estoy con muchas ganas de terminar, contenta por cómo estoy llevando las cosas y bueno, voy a descansar porque me he pegado una pausa mañana estudiando, tremenda, así que ahora voy a hacer un buen descanso de dos horas así comiendo, viendo serie, editando y después ya por la tarde. Y nada, no sé, estoy contenta, chicas, estoy contenta, esto va pasando y entre poco es verano, es que no lo creo. ¡Suscríbete! Estudiando 40 temas en 4 días, check. Bueno, voy bastante como quería más o menos, pero estoy como todo y estoy en la primera vuelta. Entonces, ¿cuántos temas voy? Vale, son 39 temas en total, los temas del segundo cuatri, con los del primero me imagino que serían como 80, o sea, me parece una locura. Las últimas dos semanas, plan, en los anteriores exámenes he hecho malísimo, que estas últimas semanas, como había hecho mal tiempo, pues no me apetecía salir de casa, andar al frío, de la calle, 10 grados, pues no me apetecía. Es que, qué felicidad del sol, o sea, yo ya me noto con otra cara, en plan, mi madre me ha visto hoy y me dice, Goretti, qué bien te has sentado el fin de, en plan, da un poco el aire, ¿sabes? Que se te nota y yo, es que yo también me lo noto. Bueno, me caí ya, me voy a la cama. Luisa ha venido a salvarme y a animarme un poco estas días amargos. Me han enviado estas cuatro joyitas, estas dos las pedí para mi madre. Empiezo por este collar, que es, es un collar con una perlita, es increíble, o sea, me llegaron hace unos días y mi madre ya lo ha estrenado, o sea, no se lo quita y es que es precioso, o sea, súper buena calidad de verdad. Y también le pedí estos dos pendientes, que son así como pequeñitos y muy ponibles, no sé, a mi mamá le gustan los pendientes básicos, entonces estos yo creo que también se los voy a poner un montón. Son dos aritos, uno dorado sin más y el otro, como veis, tiene como brillitos, es que son preciosos. Y después estos dos los pedí para mí, yo es que soy muy fan de los pendientes, llevaba tiempo buscando unos aros así grandotes y estos me fliparon, o sea, me encanta como sientan a la cara. Porque además son, eso, como gorditos, pero no mucho, me encantan, y grandes, pero tampoco demasiado, sí que genial. Y después están estos, que es que ya los he estrenado, o sea, me parecen una preciosidad. Parecen azulejos de baño, pero es que me encantan. Y está guay porque por el otro lado son dorados, entonces dependiendo de cómo se los pongáis, parece que son dorados o que tienen estampados. Conjuntado con azul, blanco, vaquero, guau, me encantan. Así que eso, mil gracias Ana Luisa, creo que tengo un código de descuento, así que os lo dejo por la pantalla. Y de verdad, es que guau, me encantan. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, son las 12 y cuarto, hoy es el examen y me acabo entiendo de, tengo un tema sin leer, en plan, sin nada, o sea, acabo de descubrir la existencia de ese tema. Así que procedo a leerlo mientras como, estoy nerviosa bastante, la verdad que sí. Vale, se me ha dado cuenta y se me ha olvidado grabar. Estoy yendo al examen, estoy bastante nerviosa. Yo creo que para el que más nerviosa estoy, la verdad. ¡Gracias! 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 Hola, hoy es sábado 3 de junio, ayer tuvimos Ciro, me salió bien, o sea, estoy bastante segura, estoy segura de que voy a probar, sé que estoy súper contenta. Y nada, ayer me tomé la tarde libre, obviamente, y hoy es el día libre porque hay un montón de ruido afuera y no puedo estudiar y he dicho, tío, pues te tomas el día libre, o sea, me estoy dando total de un tema hoy. Así que nada, acabo de grabar un vídeo, he estado editando y ahora me voy a la calle a pasar la tarde fuera, a tomar algo y a cenar y me apetece un montón. Y a partir de mañana ya a tope, que queda una semana, o sea, no me lo creo, estoy de súper buen mood en estos exámenes, yo creo que se me nota. Es que es como, no sé, o sea, ver que haces un esfuerzo y que tienes su recompensa, es una sensación que no tiene comparación, no es comparable con nada. Casi no os lo digo. Siguiente examen es oftalmo, es esto, bueno, falta algún tema y algún seminario, pero son 5 seminarios y 23 temas, creo, o 24, o sea que bastante chill. Mi idea es entre mañana, lunes y martes estudiar todo y así tengo miércoles y jueves para repasar y viernes el exámen, o sea, tenemos bastantes días, así que yo feliz. Y lo tengo todo subrayado, hoy he subrayado el tema que me quedaba, me queda algún seminario sin subrayar, bueno, algunos seminarios sin subrayar, pero los temas como que lo he subrayado a lo largo del 4, así que estoy bastante tranquila. ¡Suscríbete! ¿Cómo haces? ¿Qué compras? ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! No pasa nada, hoy es domingo, estoy distraidísima, no sé, se nota que es el último, la verdad, me veo ya cansada con las que llegue el verano, eso sí, o sea, de mente estoy súper bien, en plan, estoy como súper positiva y motivada, pero luego me pongo delante de las puntas y ya no estoy centrada, ¿sabéis? No pasa nada, es normal, encima el ojo en plan parece algo fácil, pero a mí me parece complicado, o sea, ¿en serio hay tanto en esta cosa? O sea, no, yo no lo entiendo. Por cierto, me hace una gracia las similitudes de los médicos antiguos, en plan, claro, es que antes no existían los ordenadores, los powerpoints y todo eso, entonces, pues tú para explicar a un alumno cómo era una enfermedad o cómo se veía, lo describías. Entonces, es como que, para que me entendáis, yo creo que una de las más típicas son las células en huevo frito del oligodendroglioma y es que realmente me parecían huevos fritos, pero bueno, es que ahora estoy viendo la maculopatía en ojo de buey. Es que yo no entiendo cómo tú te imaginas que esto es un ojo de buey. Es que, es que qué fuerte, o sea, yo lo buscaba en internet, ¿vale? Porque he buscado un ojo de buey, ¿vale? Y son así. Y he buscado la maculopatía en ojo de buey y es que parece un ojo de buey, es que es una locura. No sé, sin más. He empezado por los últimos temas en vez de por los primeros, no sé por qué. Y me está costando porque es como que leo Membrana de Bruch y yo, ¿qué es eso? ¿Sabes? O sea, no tengo ni idea. Debes, igual debería haber empezado por el principio. Pero es que sé que los últimos son más complicados, entonces... Bueno, voy a seguir. Ocho de la tarde y he estudiado dos temas y medio dentro del día, ¿os lo podéis creer? Es que de verdad, estoy desconcentradísima. Fatal, fatal, fatal. Vale, no, no, esto no ha acabado. Atentos y atentas porque ahora tenemos la maculopatía en alas de mariposa. Es que... me encanta. Evidentemente esta es una mariposa con dos alas, en plan, ¿cómo no me había dado cuenta antes? You said tomorrow meet me at the cafe. And it was old friends, regrets, turn up, loosens, apologies, I thought I'd never care. And it was a whirlwind of emotions, caught up in a moment, knew I should've, but I still said yes. It was supposed to be just coffee, so why do we keep talking? You and I never good at saying goodbye. It was supposed to be some closure, so why am I coming over? I keep promising myself this is the last time. I lay awake with his arms around my body. You said it was supposed to be just coffee. Why did you have to admit that you still want me? You said it was supposed to be just coffee. You said it was supposed to be just coffee, so why am I going against all my better judgment? We talked for hours till it got too late. You said the place is just a few blocks away. No me puedo creer que sea el último día de estudio estoy. Esta semana he ido a la biblioteca todos los días. Sí, menos una tarde. Porque ya estoy como distraída, pero ya el último día me quedo en casa. Aquí necesito como hablar, hacer las cosas rápido. Estoy eliminada y no me creo que sea el último día de verdad, de verdad, de verdad. Son las dos y cuarto, estoy llena yo. Se me está haciendo un poco más por la mañana. Como que necesito más descansos, pero bueno. Lo que estoy estudiando, estoy estudiando bien. Ayer, miércoles, no, antes de ayer martes a la noche, justo antes de irme a dormir, terminé como la primera vuelta. Entonces he tenido dos días intereses para repasar, en plan, una locura, porque yo no que tengo tanto. Así que, bastante contenta. Entonces, ayer repasé los temas 14 al 20. Me hubiera gustado repasar más, pero no me dio tiempo. Y entonces, ahora esta mañana he estado como repasando algunos conceptos importantes que tenía apuntados. Y estoy ahora sobreviando a los seminarios que los tengo sin leer. Así que, no sé, hay algunos que son como repaso de los temas, entonces no los quería dejar ahora para el final. Pero este, por ejemplo, tiene muchos conceptos nuevos. Así que, bueno, no sé, espero terminar los seminarios antes de comer, hacia las 3 o 3 y media máximo. Y después ya como y ya puedo repasar y hacer exámenes toda la tarde. Así que, no, espero que me dé tiempo de repasar todos los temas. Pero es que estoy como lenta. Ya pensando más en el verano que tiene esto, la verdad es que no me creo que llegue el verano. ¡Qué emocionante! Porque en una semana estoy en la playa, ¿sabes? No, aquí. Es que... ¿Qué queréis que os diga? Yo es que ya estoy de vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Se acabó esta tortura! ¡Uff! ¡Ya está! Pareces una morosa pero no Menos 18 cabos A mí se me debe mucho ¿Qué me ha salido? ¡Ay, carlín! ¡Ya está! 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 ¡Ah, bueno! ¡Te debo a ti! ¡Centimo a Narva! ¡Centimo a Narva! ¿Cómo os explico Que se ha acabado? Es que En serio, o sea, llevo soñando Con este momento Tanto tiempo Que no me lo creo No me lo creo, no me lo creo Una vez más Cerramos esta etapa de examenes todos juntos Lo primero es Agradeceros por haber llegado hasta aquí O aunque no hayáis llegado hasta aquí Por haberme acompañado En los exámenes En estas épocas tan duras Que bueno, que se hacen más amenas Y las compartimos Pues Yo creo que ya voy a cortar aquí el vídeo Porque ya Me toca hacer cosas De personas que no tienen que estudiar En plan En plan, me tengo que preparar la malita porque me voy fuera Tengo que dormir porque estoy muy cansada Aunque no voy a dormir hoy O sea, he dormido como 4 horas y media esta noche Y sé que no voy a pegar ojo porque Tengo demasiada adrenalina ahora mismo O sea Bueno, esperad Os prometo que tengo Tantas ganas De hacer cosas en verano De no parar quieta Y de dedicarle tiempo a todas aquellas cosas Que también me encantan Y a las que no me expongo en el día a día durante el curso Porque no saco tiempo para ellas Pues ya sea leer más Porque, chicas, en el último mes Este es el libro que me estoy leyendo ahora mismo Saber perder de David Trueba Y sabéis cuánto voy Esto Y lo empecé antes de examines O sea, he leído Una basura En plan No he leído nada Pero es porque No me ha apetecido hacerlo durante el día O sea, solo me apetecía Por la noche antes de dormir Para dejar de pensar en los estudios Y que me entrara el sueño Entonces sería como 10-20 minutos al día Y ya está Y no sé Tengo ganas de volver a pintar Hace Hace muchísimo tiempo que no pinto Tengo ganas de hacer journaling De poner mi vida en orden De, no sé De hacer muchísimas cosas De no dejar de estar con mis amigas todo el día De, no sé, o sea No sé Me siento una vez más, pues, orgullosa Porque Siento que Todo este trabajo tan duro Ahora tiene su gran recompensa Y Es que ahora puedo decir que merece la pena Después de todo el esfuerzo Pero es verdad Que llegar hasta aquí, pues Cuesta mucho El camino es muy duro Pero la recompensa es igual de grande O sea Es que la gratificación Que siento ahora mismo Siempre digo lo mismo Pero es que es verdad O sea La gratificación que me siento conmigo misma Ahora mismo En este momento Es que es una sensación Que no, no cambiaría por nada Os prometo que la felicidad que me recorre Nada, no sé Ahora este fin lo voy a disfrutar a tope Y después ya una semana de descanso fuera Pero bueno Voy a cortar aquí ya el vídeo Y Nos vemos en los próximos Que serán de Verano No sé Tengo muchísimas cosas para editar Así que también me tengo que poner las pilas con eso Pero es que me apetece tanto Hacer tantas cosas Soy feliz De verdad Soy muy feliz Ahora mismo Soy muy, 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 muy feliz De verdad Mil gracias por estar ahí Y ahora que tenemos podcast Que no sé si os lo he dicho por aquí Tenemos podcast Así que por ahí voy a estar dándose la chapa en verano Unas charritas intensas y largas Acerca de muchísimas reflexiones Vamos a hacer muchísimas reflexiones Que son necesarias en verano Porque luego del curso No sacamos tiempo para reflexionar Así que eso Ha llegado la hora que todos estábamos esperando Y es esta Oficialmente es verano con este fondo de pantalla Ya